Hola amigos de Colombia, te saluda tu amigo Mario Huerta, feliz de compartirte una gran noticia. Por fin se abre Inmunotech en tu país. Podrás decir, hay una compañía más. Lo mismo dije yo en México cuando entró Inmunotech. Pero déjame decirte puntos importantes por qué Inmunotech es tu proyecto de vida. Una de las razones importantes para crear credibilidad en las personas de redes de mercadeo es el tiempo de la empresa. Inmunotech es una empresa canadiense nacida en Montreal, Canadá, con 40 años de respaldo científico. Otro punto importante es el producto que maneja la empresa. En este caso, Inmunocal es un producto único que nadie tiene con gran solidez científica. Y miles de testimonios lo avalan. Otra razón importante es su plan de compensación. Que sea justo y que pague en la práctica. Aquí el plan de compensación te vas a dar cuenta de miles de testimonios en diferentes países ganando una referencia en dólares, ganando arriba de 5 mil, 10 mil dólares en un año. Aquí el liderazgo de muchos líderes, empezando por el doctor Ricardo García Pelayo. La verdad es un liderazgo comprobado en el campo, que viene desde abajo y que queremos lo mismo para todos ustedes. En México, de que entró, tienes 7 años y aún seguimos siendo pioneros. Imagínate tú la gran oportunidad que tienes apenas se está entrando a tu país y la ventaja que puedes sacar de este momento. Así que aprovecha el inicio de Inmunotech en Colombia. Antes de comenzar en este proyecto, te voy a recomendar algo clave. Encuentra tu porqué. Ese porqué poderoso que te haga ir por todo. No sé si es tu casa, tu carro, la educación de tus hijos, pero sea lo que sea, tiene que ser algo fuerte que te mueva a ir por todo. Los líderes que han tenido resultado grande en Inmunotech han encontrado un porqué poderoso y es por eso que han encontrado el éxito. Y ahora a continuación, para mí es un honor presentarles a un joven milenian que ha destacado en Inmunotech. Un joven carismático de tan solo 22 años de República Dominicana. Esto comprueba que en Inmunotech no importa tu edad o estudios para llegar al éxito. Con ustedes, Raúl Tufik Sánchez. Saludos amigos, te habla Raúl Sánchez, tu servidor. Quiero decirte que tengo la oportunidad de tener el título de platino en Inmunotech. Tuve la oportunidad de llegar a esa posición a los 22 años de edad y con esto quiero decirte que no sé dónde te encuentras al día de hoy. Lo que sí te puedo decir es que esto es un proyecto que sin duda alguna puede cambiar tu vida. Acabamos de escuchar a nuestro maestro Mario Huerta, platino principal de Inmunotech. Cómo tantos años de experiencia que tiene Mario ha llegado a desarrollar Inmunotech organizaciones en todos los países donde actualmente se encuentra presente Inmunotech. Pero quiero decirte que si no tienes experiencia en redes, al igual que yo, también tienes una oportunidad. Solamente tienes que dejarte guiar y seguir el sistema. Para iniciar Inmunotech Colombia, te muestro el siguiente paquete. Cuando adquieres el rango de consultor independiente, la caja de Inmunocal regular, precio distribuidor y precio público, te lo muestro en la siguiente gráfica. En los meses siguientes a tu suscripción, la empresa pone paquetes de mil puntos, los cuales representan más puntos por menos dinero. Te recomiendo adquirir los paquetes de mil puntos. Te presento a continuación las seis formas de ganar de Inmunotech. Las dos primeras formas de ganar son lo que la mayoría de las empresas tienen, que son los clientes y las ventas directas. Si a ti te gusta vender, esta es tu oportunidad de hacer algo importante aquí en Inmunotech. Estas cuatro formas de ganar que te voy a presentar a continuación ha sido el éxito de muchos líderes en Inmunotech. Bono de desarrollo de negocio, es decir, el bono de patrocinio. Como nuestro querido maestro nos acaba de comentar Mario Huerta, platino principal de Inmunotech, lo único que tienes que hacer es comprar tu franquicia. Ese es el primer paso para tú iniciar en tu negocio de Inmunotech. ¿Cómo vas a ganar ingresos a través de Inmunotech? La primera forma es un bono por desarrollo de negocio, donde si tú buscas a una persona en un mes, la compañía te va a pagar el 10%. Si buscas a dos personas en ese mismo vez, vas a cobrar un 15%. Y a partir de la tercera persona, Inmunotech te va a pagar el 25%, lo cual corresponde a lo que ves en pantalla. Eso quiere decir que con tan solo buscar cinco asociados en tu primer mes, ya recuperas tu inversión. Y ese bono empieza de nuevo cada mes desde cero. Tú puedes aprovecharlo cada vez que inicie el mes. Formas de alcanzar los rangos en Inmunotech. Cuando tú entras con el paquete de éxito, adquieres el rango de asociado, porque el paquete de éxito te da 2,000 puntos. Si en el mismo mes calendario metes a tres personas con paquete de 2,000 puntos, ya lograste el rango de plata. Pero yo te recomiendo que metas a cuatro personas para que recuperes tu inversión. Para lograr el rango de oro, te recomiendo que los cuatro asociados que ya ingresaste, ayúdalos a que se hagan plata y automáticamente llegas al rango de oro con 30,000 puntos. Para hacerte diamante, la empresa te pide 125,000 puntos. Siguiendo la misma dinámica, si las cuatro platas los llevas al rango de oro, automáticamente llegas al rango de diamante. Para diamante ejecutivo, ocupamos 500,000 puntos. Siguiendo lo mismo, ahora a tus oros, hazlos diamante y tú llegas a diamante ejecutivo. Para platino, la empresa te pide 1,500,000 puntos. ¿De dónde van a salir? Del grupo que estás formando. Ahora, los diamantes, si los llevas a diamante ejecutivo, automáticamente tú logras el rango de platino con 1,500,000 puntos. Lo que te acabo de explicar es la forma idónea de llegar a los rangos, pero puede variar esta forma si tus líneas de crecimiento son diferentes. Lo importante es que se hagan los puntos que te pide cada rango. ¿Cuál es la condición que nos pide la empresa para cobrar conforme vamos escalando rangos? Te voy a explicar en esta lámina que aparece a continuación. A partir del rango de oro, la empresa nos paga 5 generaciones y estos son los porcentajes que nos paga en el rango de oro. ¿Quieres ganar más? Te vas al rango de diamante. Ahí te paga una generación más como diamante. Y así sucesivamente te vas al rango de diamante ejecutivo y al rango de platino. Te paga 8 generaciones. ¿Cuál es la condición que nos pide la empresa para pagar de este pool que se encuentra en 8 generaciones? Bueno, que mínimo, como asociado de plata, tú le compres de los productos que tú necesites de la empresa, 400 puntos. Y a partir de oro en adelante, la empresa te pide que le compres 600 puntos. Por eso nosotros te recomendamos que adquieras paquetes de 1,000 puntos porque son más puntos por menos dinero. Más o menos el paquete de 1,000 puntos anda costando lo mismo que 600 puntos. Te conviene adquirir paquetes de 1,000 puntos en tu calificación. Los tiempos adecuados para que tú alcances el rango de plata es de 1 a 2 meses. Y los ingresos por medio son los que aparecen en pantalla. En el rango de oro, estos son los ingresos y el tiempo por medio son de 2 a 4 meses. Los ingresos de un diamante son los que aparecen a continuación. Y el tiempo por medio en que puedes lograr tu diamante es de 4 meses hasta 8 meses. Los ingresos por medio de un diamante ejecutivo, aquí te los muestro. ¿Y qué crees? Lo puedes alcanzar de 8 meses hasta un año. Los ingresos por medio de un platino son los que aparecen a continuación. Y el tiempo en el que tú puedes alcanzar este rango oscila entre un año, entre 2 años, hasta 3, 4, 5 años. Inmunotech, dentro de su plan de compensación, tiene bonos por ascenso y bonos por ascenso acelerado. ¿En qué consiste esto? Cuando llegas a la primera posición, que es la posición de plata, y te mantienes al siguiente mes, Inmunotech te va a dar un bono de $400,000. Pero si lo haces dentro de tus dos primeros meses de haber iniciado en Inmunotech, teniendo en cuenta que tu primer mes cuenta como un mes cero, vas a recibir un bono de $800,000. Pagado en los próximos dos meses después de calificarte. Luego de plata, sigue la posición de oro. Como oro, reuniendo un volumen total de 30,000 puntos, te van a pagar un bono adicional de $1,000,000. Cuando lo haces dentro de tus primeros cuatro meses de haber iniciado en Inmunotech, el bono va a ser de $2,000,000. Te van a duplicar ese bono. Luego de oro, sigue la posición de diamante. Cuando llegas al diamante, calificas para un bono de $5,000,000. Pero si llegas en ocho meses que la compañía te da, te dan un bono acelerado por $10,000,000. Que te lo van a pagar en los próximos cuatro meses después de haber calificado. Cuando llegas al ejecutivo, te dan un bono de $10,000,000. Pero si lo haces de forma acelerada dentro de tu primer año, o sea, 12 meses que Inmunotech te da, te dan un bono de $40,000,000. Pagaderos en los próximos cuatro meses luego de haberte calificado y mantener tu rango. Y luego sigue la posición de platino. Cuando llegas a la posición de platino, te dan un bono de $20,000,000. Pero cuando llegas dentro de tus primeros dos años, o sea, 24 meses, calificas para un bono de $200,000,000. Sin duda alguna, estos bonos te ayudan a cumplir tus sueños. Bono de ascenso acelerado en línea ascendente. Este rango te lo paga la empresa por ayudar a la gente que alcanza los rangos y es a partir del rango de oro. Para obtener estos bonos, debes tener un rango igual o mayor al de tus invitados. Si este bono ayudas a tu invitado a que lo logre en más de cuatro meses, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado lo haga en cuatro meses o menos, la empresa, si te confirmas, te lo paga a doble. Para el rango de diamante, si tú logras hacer que tu invitado lo logre hacer en más de ocho meses, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado logre el rango de diamante de cuatro o ocho meses, te lo paga una segunda vez y tiene la posibilidad de cobrarlo una tercera vez. De igual forma, para diamante ejecutivo, si logras hacer que tu invitado logre el rango en más de un año, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado lo haga en un año o menos este rango, a ti y a él le pagan su bono correspondiente y a ti te pagan un siguiente bono el siguiente mes y puedes cobrarlo cuatro veces este bono, siempre y cuando se confiera. Para este bono, la empresa te pide dos años para que tu invitado lo logre. Si él lo hace en más de dos años, a ti te pagan un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado lo haga en dos años o menos el rango de platino, hay posibilidades de cada vez que se confirme, este bono lo cobres cinco veces. En resumen, si tú logras llegar al rango de platino en el tiempo correspondiente, el total de bonos es la siguiente cantidad. Y de cada persona que tú logres llegar a que se convierta en platino, de una sola persona, tú puedes llegar a cobrar esta cantidad. Imagínate, por cuatro personas este bono, es increíble esta cantidad. Entre tus bonos y los bonos de tus invitados, en este caso cuatro, nada más cuatro, es la siguiente cantidad. Al tomar la decisión de hacer Inmunotech, tienes la oportunidad con tu código de desarrollar el negocio en cualquiera de los países donde ellos se encuentren. A continuación, quiero mostrarte fotografías de eventos que hemos tenido en diferentes países. Más de mil, dos mil, tres mil, hasta siete mil personas han estado presentes. Te estamos entregando una oportunidad en tus manos. Te mereces un mejor estilo de vida. Te mereces ir tras tus sueños. Te mereces un vehículo como Inmunotech. Bienvenido. Como pueden ver, amigos, esta propuesta es bastante generosa. Ha cambiado la vida de miles de personas. Cuando yo llegué a Inmunotech, estaba en uno de los dos. No tenía, de verdad, ni para la cena de Navidad. Fue un proceso bien complicado de mi vida. Debía tarjetas de crédito, estaba en el club de crédito, debía a mis amigos, a familiares. Bueno, una situación muy complicada. La verdad es que Inmunotech, gracias a la persona que me gustó, me vino a rescatar y cambió mi vida por completo. Así que, hoy por hoy, yo te invito a que te integres a Inmunotech. Estoy seguro que vamos a cambiar la vida de miles y miles de personas aquí en Colombia. Así que, bienvenido a Inmunotech.